El Freddy Krueger, con los dos addons, de que cargue un poquito más lo que viene siendo la proyección esta del mundo de los sueños de su prima. Este personaje sí que es un sueño, una pesadilla, nunca mejor dicho. Y voy a llevarle con la build clásica de gancho flagelante, interruptor del hombre muerto, hacedor de miedo y agitación. No es que sea la mejor build, la verdad, porque yo no sé qué value sacarle a este hombre, porque tenemos esta otra variante, que es barbacoa y chile, para combinarla con el interruptor del hombre muerto. Y luego salmuera con erupción, pero no sé hasta qué punto tampoco le saco tanto value a esto, tío. No sé qué llevarle, el interruptor. Pues no sé tampoco, una intervención corrupta estaría mejor, la verdad, porque es un killer que ya te digo. No sé, vamos a probarlo así. ¡Hostias! Los candidatos son... Un mapita y tres botiquines. Me puedo cagar encima, chaval. Vamos a tener que tunelear, o sea, es lo que hay. Tres botiquines. Cuando tenga la gaza, se la hago. ¡Uno! Espérate, que se da toda la vuelta las cartas, ¿no? Son pre-made, tío. En el mapa del juego, chaval. Son puta pre-made en el mapa del juego, tío. No me lo puedo yo creer, pero qué pusa... Es que qué pesadilla, sí. ¡Ay, qué rabarí! Gente es muy buena. Tengo 260 horas y no puedo hacer kills siendo killer. ¿Qué me recomiendas para mejorar? Jugar con un killer y, bueno, pues ir mejorando tu sensación del juego, ¿no? El game sense, como lo llamamos. Eso te va a aportar muchísima fuerza, tío. Hazme caso. Vale, aquí tengo a este. Estoy escuchando a uno. Está venido para acá, ¿no? Sí. Estos están aquí abajo. Estos están reparando por aquí. No, no. Dangerous. ¿Aquí? Joder, tío. Dos puntos, tío. Y ni siquiera sé dónde cojones están, ¿sabes? De locos. Bueno, ya tenemos el poder cargado. Una la tenemos aquí a la izquierda. Vale, un buen tótem va a ir. Perfecto. Hay que quitar esto de acá. Hay que patear el motor y hay que ir a por zarina. Está aquí a la izquierda, ¿eh? Uy, casi me tiro, tú. No entra en el... Ah, te iba a decir. Digo, no entra en el mundo de los sueños. Eps. Bien jugado. No sé por qué no te he pegado el hit, pero vale. Ya sabemos que Ibiz Conte es el que tiene... El boom tótem. Joder, tío. Pero qué salvajada es esta de poner totems, tío. Vale, la izquierda de Peña. Oye, en esta trampa cayó zarina y ha caído este también. What the fuck? Vale, allí es en donde estaba el otro reparando. Interruptor del hombre muerto. Vale, aquí está Lace. Bacileta. Uh, aquí se me metió alguien, sí. Vale, momento túnelada. Aprovechamos. Ya que nos la dejan a huevo. No valen para nada estas trampas, creo, porque no está dormida. Creo que hace. Oh, shit. Pensaba que llegaba, tío. Mierda. ¿Por qué señala los pales? ¿Pero aquí tiene la perk para tirárselos ya? Joder. Eh, pues hemos puesto el charco, tío. Qué pena. Vale. Don't worry. Aquí está el otro bacileta. ¿Por qué no entra en el sueño? Eso es. Esta tiene algo. Para los putos pales. Bueno, aparte de a los tontos estos al lado. Para Barea. No sé si podrá tirárselo ella. Sí, sí que puede. Dile que sí, dile que sí. Corre. Venga. Venga, campeona. Tiene la perk para tirárselos ella. Pero no sabe que puedo hacerle counter. Si eres listo, claro. Si eres tonto, pues voy a counter-batter. Bueno, ya esta hay que echarla un poquito por aquí, ¿eh? Porque encima han tirado el mapa del juego y ya sabemos la perk que llevan ellos. La cual, pues... No me interesa en absoluto. Tengo que sacrificar algún motor ahora. Eso es. A cambio de esta muerte. Es buen sitio para morir también, ¿eh? Se siente el campeo, pero es que van con esa perk. O sea, se pueden tirar los pales de ellos solos. Por eso han tirado el mapa del juego. ¡Uy! La puntita, tío. Le tenía que haber dado. Vale, se muere, ¿eh? ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¿Para su casa esa? Venga, para tu casa tú también, campeón. De putos locos en la mano. ¿Cómo se juega a este juego, chavales? Con cabeza. Con poco toda la cabeza. ¿Lo que le falta a estos? Venga, espabilemos. Para el gancho tú también. ¡Unda, mira! ¿Doble tanqueíto y tal, o qué? Venga, herida profunda. ¿Qué? ¿Cómo se ha liberado tal? ¿Fuga funciona así de rápido, tío? ¿Este qué se piensa? ¿Que me la va a hacer igual que la otra o qué? Pregunto. ¿Qué pensáis, tío? ¿Me vais a hacer la de la perra? Esta es la de la fuga, ¿no? Tiene pinta, sí, de que es la china esta. Sí, tiene pinta de que sí, que es esta. Vale, hay un motor atrás. Me quedan dos motores. Todavía no sé cuál es el que más he avanzado. Este se puede llevar un frigida aquí, creo. Sí. Joder, ya ha liberado al Jake. Este hay que quitarlo de aquí. Pues se van a curar entre ellos. Fuera. Vale. Vale, lo dejamos dentro. Uy. Qué bonito ese salto. Ese bug me ha pasado a mí también alguna vez. De Survee, por cierto. La otra está intentando llegar toda desesperada, ¿eh? La mierda de la fuga, hermano. Vale. Te voy a dar fuga china. Vamos. Ni el tubo de escape va a tener tanta fuga. Dame que eso. Vale. No, tira. Cojones. Esta es la del bone totem seguramente. Y el Jake estaba allí reparando, vale. Eso quiere decir que Jake ya está por aquí cerca. Entonces. Míralo. Bueno, está bien la build, ¿eh? Está bien. Build informativa, güey. Venga, tío. What the fuck? Cojones. La puerta a los huevos. Eso no era mi intención, ¿eh? Pero el Jake, tío, se liberó súper rápido antes. Pero demasiado rápido para mi gusto, ¿eh? Ah, porque tendría la perk, claro, de... O sea, la build entera, ¿no? De... Que se mantenga lo forcejeado y tal. Oh, shit. Venga. Para que repete, China. Vale, vamos bien, vamos bien. Eso es cierto que los motores no tengo ninguno vigilado. Y es una putada, pero bueno, ahora pateamos y tal. ¿A poco te creías que me da mucho tiempo, eh? O sea, no hay tregua con estos. Joder, los botiquines, tío. Maldita, condena los botiquines estos. Vale, quiero ver los motores. Más que nada para resetear un poco la partida. Vale, nada por acá. El Jake también se ha curado, tío. Joder. Lo tienen todo, macho. Aquí hay que meter un poquito de caña. Vale, está aquí el Jake. No va a funcionar, claro. Don't worry. Joder, es que lo del poder de Freddy, tío. Que no valga una mierda a veces. Eso no me gusta. Anda. ¿Qué pasa con usted, Messi, eh? Anda, y el Jake también está aquí campeando el motor. Guay, guay, guay. The wild, wild west. Ah, sí. Espérate que todavía te escapas. Ay, Dios mío. ¿En serio este Death Hard es todo lo que me has dado, macho? ¿En serio este Death Hard de mierda es todo lo que eres capaz de dar, me? ¿En serio? Hay un nivel muy grande entre tú y yo. Sí, demasiado grande. Vale, Jake estaba por acá, eh. Míralo. Es raro que no se haya avanzado este motor más. Porque Jake estaba aquí. Ok. Don't worry. Tengo tiempo, eh. Tengo bastante tiempo. Come on, Jake. Enseñame cositas. No solo sabes tirar palets. Este me va a tirar todos los palets del mapa, en mi caso. ¿Por qué no has tirado este pal? La madre que lo parió. Bien hecho. Tenía que haber sido un poquito más agro yo aquí. Puede que llevamos puerta brutal. Bueno. Y estamos reventando todo el mapa. China. Anda, China. ¿Qué pasa? Ni quito. Ni pongo. ¿Va a dejar? Ata que me te pego arriba, tú. Don't worry. Bueno. No serás tú el mejor jugador, eh, Jake. Facilito. No soy Nourse, pero bueno. Tengo una pequeña ventaja en mapa de doble altura. La verdad que la diferencia entre Nourse con un killer de estos es que no tiene... Es descomunal, tío. Nourse hace así un tepeo arriba y ya está, ¿sabes? Y estos, claro, entre el recover a su poder, más el no sé qué, más el no sé cuál. Uy, este tiene la de tirar palet. Vamos a evitarlo. A ver si podemos. Esta partida va a ir para YouTube. ¡Ey! Queríais jugar contra el puto Freddy. Queríais vacilarle al Freddy Krueger. Ni en tus peores pesadillas, amigo mío. Esta noche sueña conmigo. Puto lobo, joder. Haciendo el puto counter a la perca. Madre mía, doble pipa ahí, a tope. Lucha intensa, lucha intensa, lucha intensa. Partiditas para YouTube, para que lo disfrutéis, chavales. Pasaros por Twitch a darme un poquito de placer, joder. ¿Eh? La puto es lobo. La puto es lobo. Ya sabía yo que esto iba a ser complicado. Ya sabía yo que esto iba a ser complicado. Ya sabía yo que esto iba a ser complicado. Ya sabía yo que esto iba a ser complicado. Ya sabía yo que esto iba a ser complicado. Ya sabía yo que esto iba a ser complicado.